Me encantaría, pero no puedo, en serio, no puedo. Ok, necesito un pajarito, pájaros, pájaros, jajajajaja. Cat Noir, espera. Antibug, soy yo, Hackmoth. Te estoy dando una segunda oportunidad. Tienes que conseguir a las mascotas de Ladybug y Cat Noir. Y esta vez no vayas a fallar. No te defraudaré, Howmoth. No me decepciones, Antibug. Esta es tu última oportunidad. ¿Cómo puedo conseguir a esa Ladybug y Cat Noir? ¿Qué es eso? Vudú para tarados. No es no. ¡Ahí está! El traje está listo. Aquí hay una cola de caballo. Ok. Muy bien. Todo marcha bien. Cat Noir, te tengo en mi poder. Ladybug, qué pelea. Somos un gran equipo, como siempre, amiga. Oh, sí, Cat Noir, lo hiciste bien. Sí. Cat Noir, ¿estás bien? Sí. ¿Por qué? Debes estar muy feliz, ¿verdad? No te entiendo, Ladybug. Ladybug, ¿qué es eso? Ladybug, ¿qué pasa? Dime. Pues quería preguntarte eso. No soy yo. Estoy bailando mejor. Dime. ¡Bien! ¡Bien! ¿Y así quién es el bailarín aquí? Dime. ¡Ja, ja, ja, ja! Alguien lo está haciendo. Si esto es una broma, entonces es hora de que pare. Me encantaría, pero no puedo. ¡Es en serio! Así que necesito un pajarito. Pájaros, 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 pájaros. ¿Qué sigue? Luego tenemos... Demasiado fácil. Eso sí me sirve. Toma un poco de vitaminas. ¡Ja, ja, ja! Cat Noir, pero si no eres tú, ¿quién puede ser? Acabamos de lidiar con Akuma, ¿sí? Bueno, creo que es... ¡Ah! Ya sé quién es. Sí. Sí. ¿Qué es Cat Noir? Coliflor. Yo misma veo que es repollo. ¿Cómo terminó en tu boca? ¡Ja, ja, ja! Eso es. Sí. No. Lo sé. Lady Bob, tengo miedo. Bueno, tenemos que calmarnos. Piensa, piensa, piensa en algo. Si a Akuma le ganamos, entonces, ¿quién puede ser? Tal vez un segundo Akuma. Pero, ¿quién es? Dices que ves quién es. Cuando cierro los ojos, se deslizan... ¡Imágenes! Bueno, es hora de empezar a actuar en serio. Y ahora, Cat Noir, averiguaremos quién está detrás de tu máscara. ¡Lady Bob! ¿Qué, Cat? No tengo más espacio. El anillo. Alguien quiere quitarmelo. Lady Bob, tienes que parar esto ahora mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y un poco más. ¡Cat! ¿Qué estás haciendo? No soy yo. Lady Bob, ayúdame. Bien, Cat. Cierra los ojos y di lo que des. ¡Es Antibob! No dejes de luchar. Sujeta la vara. Mantente en contacto. ¡Rápido, Cat Noir! ¡Háblame! ¡Háblame! ¿Qué ves? ¡Dime! Ok, veo, veo... Una ventana. Muy bien. ¿Sí? Veo, veo... Algunas luces... Luces de bombillas. ¡Carre, Cat Noir! ¡Mi anillo! Simplemente no funciona. ¡Ja, ja, ja! Espera, Cat. ¡Bien hecho! Solo por ti, Lady Bob. Solo por ti, Lady Bob. ¡Habla, Cat Noir! ¡Dime algo! ¡Ya veo! ¡Alto! ¡Alto! ¡Es... ¡Es la novia! ¡Está en el parque, Lady Bob! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Cat Noir! ¡Bien, estoy aquí! ¿Hay algo más? Lady Bob, no tengo fuerzas. Soy más fuerte que tú. Ya veo. Es... Es un viejo almacén. Genial, bien hecho. ¡No te muevas! ¡Oh! 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 ¡Vamos a un lado inmediatamente! ¡Ah! Y... Ríndete! ¡Claro, claro! ¡Atrápalo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡AH! ¡No tan rápido, Antipop! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Uff! ¡Cat Noir! Eh... Estoy... ¡erness! ¡Uff! Pero ahora algo me ha arrojado. Que ahora estoy en la parte superior de la torre. Sí, tenemos que bajar de alguna manera. Gracias, Ladybug. De nada, Cat Noir. Tienes razón. Somos un gran equipo. Sí, yo también. Y también denle a like. ¿Te gustó, Cat? Sí, me gustó. Incluso a mi cola le gustó. Ahora me iré antes de que Cat Noir me atrape. Bueno, para ser honesto, es una broma. No hay muñecos de voodoo. Si yo mismo aconsejo suscribirse al canal de Shusha Makarova, háganlo. Sí. No sé atrapar. Recuérdalo.